buenos días mi gente bienvenidos a este su programa la hora del cafecito un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo a todos sus familiares y a todos aquellos que los apoyan mi nombre es Lourdes Quiñones bienvenidos a nuestra mesa adelante acompáñenos en la mesa y apúntate ahí abajo en los comentarios y déjanos saber si te estás tomando un cafecito mira ese trío adelante bueno en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre el autismo y la fe consideraciones para las comunidades de fe sus congregaciones y para las familias así que acompáñanos que tenemos mucho de qué hablar pero como siempre vamos a empezar por presentarles a sus anfitrionas del día de hoy como ya les dije mi nombre es Lourdes Quiñones soy consultora de las edades primarias aquí en CARD además de ser fisioterapeuta y maestra de educación especial me acompañan mis compañeras jasmine castellano buenos días jasmine buenos días Lourdes buenos días a todos olivia mcdonald buenos días olivia buenos días y mcgaldana buenos días maggie buenos días como ya saben jasmine es una excelente profesional en el campo de la salud mental es consultora de card asignada al grupo de jóvenes de escuela media hasta jóvenes adultos y es madre de tres hijos una de las cuales está diagnosticada con autismo bienvenida jasmine gracias olivia mcdonald es consultora de card asignada a las edades primarias así como yo es una excelente profesional en el campo de la salud pública tiene un hermano menor diagnosticado con autismo y tiene mucho que celebrar así que la felicitamos ok buenos días y bienvenida olivia gracias lourdes nuestra compañera magia al dana es una excelente maestra de educación especial es la nueva presidente de la junta de padres de card y es madre de tres hijos dos de los cuales están diagnosticados con autismo bienvenida magia muchas gracias y como siempre vamos a repasar las reglas por las que queremos regirnos durante esta programación recuerden que debemos mantener una mente abierta una actitud procesa en positiva y un lenguaje respetuoso ya es mi bueno antes empezamos que nos saludas a nuestra audiencia y a ver que nos están viendo aquí tenemos que saludar si mira después tenemos con nosotros a carmen que está con nosotros en el día de hoy buenos días carmen bienvenida gracias por estar aquí bueno como ya les dije hoy vamos a estar hablando sobre el autismo y la fe cuáles son algunas consideraciones de las comunidades de fe sus concretas congregaciones y las familias que deben considerar así que jasmin nos ha traído mucha información que nosotras le vamos a estar haciendo las preguntas a así que comencemos mi primera pregunta es déjanos saber qué deben conocer las comunidades en las comunidades de fe y sus congregaciones acerca de las personas con el trastorno de autismo bueno pues mira lourdes primeramente las comunidades de especies se expuestan por tratar de incluir a las personas con discapacidades y hay comunidades religiosas de diversas denominaciones que de hecho nos han solicitado asistencia para preparar a la comunidad de fe para poder recibir las personas con diferentes tipos de discapacidad y poder tratar de satisfacer las necesidades de esas personas con discapacidad ahora es importante que los padres los familiares los cuidadores también eduquen a la comunidad de fe a los líderes de la comunidad de fe sobre las necesidades específicas de su ser querido con discapacidad o en este caso con autismo así mismo es porque ellos son los expertos en sus propios hijos y eso es verdad sí y cómo pueden los padres o familiares educar a la comunidad de fe acerca del autismo bueno pues primeramente olivia sería bueno que los padres familiares cuidadores les sugieran a la comunidad de fe de que se comuniquen con nosotros para nosotros poder proveerle un entrenamiento acerca de lo que es el autismo y cuáles son las necesidades de una persona con autismo también este los padres o familiares pueden también explicar la diferencia acerca de lo que es el autismo el autismo no es una enfermedad cerebral pero es una diferencia cerebral o sea es importante educarlos también educarlos en relación cuáles son las fortalezas las preferencias los talentos especiales de su ser querido con autismo muchas veces nos enfocamos en las debilidades o es que el nene la nena este no puede el nene o la nena pues se le hace difícil el nene vamos a ver es bueno informarles no cuáles son sus necesidades pero también vamos a informarles mira mi hijo excelente dibujando mi hijo es buenísimo tocando el piano aunque a lo que sea un instrumento canta precioso o sea en qué áreas según las fortalezas que tiene su ser querido como timo se puede desarrollar y participar dentro de esa comunidad de fe también explicarles que las personas con autismo pueden relacionarse en forma diferente a las personas neuro típica muchas veces no es que no que no quieran socializarse simplemente que sus destrezas de socialización o destrezas sociales son diferentes a las destrezas sociales a las cuales estamos acostumbrados o tener esa mente abierta y tratar de ver cómo yo me puedo conectar o sea la comunidad de fe claro cómo se pueden conectar con esta persona con autismo y dejar que la persona con autismo les guíe les deje saber cuando ellos son adolescentes o más grandecitos les deje saber mira esta es mi forma de yo este comunicarme a socializar menos y también si él y si su ser querido recibe algún tipo de asistencia a través de alguna otra agencia pues es importante que tenga que haya una comunicación con la agencia no invitar a un representante de la agencia de servicios que se familiarice con el lugar de adoración y enfatizar que todas las personas tienen un potencial para aprender las destrezas necesarias y convertirse en miembros plenos y activos de su comunidad y lugar de adoración todas las personas y nuestras personas con autismo o personas con discapacidad tienen unos talentos y tienen la capacidad para poder aprender algún tipo de destreza que ellos pueden utilizar ayudar aportar en la comunidad en la comunidad de fe y también a explorar opciones de participación de las de la familia familia completa en diferentes actividades que se pueden realizar en el lugar de adoración hay muchas gracias ya se traiste muchos puntos y me encantó que mencionaste es que los padres traigan para adelante la que son las las destrezas que tienen y que son bien fuerte que pueden contribuir a la comunidad como cantando un instrumento dibujando hay mucha forma para involucrarse y fue muy bonito y me gustó que mencionaste eso por favor que que deben de hacer los padres o familiares para prepararse antes de asistir a un evento de en una congregación de fe bueno mira antes de contestar de tu pregunta quiero este a saludar a karen y karen mallorquín que ya está trabajando para el crisis child development program en el crisis centro de tampa bay muchísimas gracias karen por estar con nosotros hoy hacen un trabajo excelentísimo unas personas muy dedicadas tratando de asistir a todas las personas en el área de salud mental muchísimas gracias karen trabajo muy importante muy importante sí sí de verdad que sí los admiro muchísimo pues mira magui este sí sí ahora mismo que estamos en las festividades en muchas familias pues han decidido viajar ya sea bueno por avión o en carro y es posible que obviamente al usted viajar pues vaya a una congregación de fe lo he hecho yo cuando visitaba north carolina íbamos a una congregación de fe bueno fue completamente nueva completamente diferente donde mi niña y mis hijos ni yo estábamos familiarizados con la congregación de fe mucho menos ellos pues no nos conocen entonces es como sabemos nuestros niños con autismo y nuestras personas con autismo se les hace pues difíciles no esos cambios o cómo lo podemos preparar para ese cambio pues mire idealmente si usted llega a unos días antes trata de presentar su familia al líder religioso antes de asistir al servicio también establezco una cita para visitar el lugar de culto en un horario donde no haya tantas personas o posiblemente un horario donde no haya casi nadie solamente el personal que trabaja cosa de que el niño o la niña social querido pueda ver no cuál es el lugar se familiarice con las películas con los líderes del lugar de la congregación y también puede escribir una historia social o un libro con imágenes si va a google ella sabe dónde el lugar donde va a estar la comunidad desde donde va a visitar vaya google y busque imágenes y ahí tiene fotografías enséñale a su a su hijo puede imprimirlas hacer un libro o una una historia social acerca de la de la congregación que vamos a estar visitando si es si el lugar de adoración tiene personas con vestimentas ceremoniales tomar fotografías explicarle al niño mira ellos se visten así este y esto es lo que van a estar haciendo durante el culto no también revisar los pasos del servicio oculto para la que la persona se familiarice con el proceso es hay vídeos muchas veces hay vídeos en youtube sobre el culto o la celebración religiosa que usted puede poner en la televisión y lo hace en la casa como si estuviera participando en vivo no o sea de que es su ser querido con autismo se vaya familiarizando con perdón con todos esos esos pasos también investigue de antemano el tema por ejemplo especialmente en el aspecto religioso los libros religiosos la biblia que utilizan muchos a metáforas no y y ustedes saben que las metáforas es algo un poquito difícil para comprender para nuestro ser querido con autismo para que ellos toman todo literal un ejemplo a la zarza al diente no pues mire tratar de 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 antemano ver cuál va a ser el mensaje las lecturas de ese día y leerla con con su ser querido explicarle a su ser querido mira mejor esto lo que significa esto es lo que vamos a estar hablando entiendes y darle y dejar de saber y dejar que él también ponga su a su opinión acerca que tú entiendes de lo que es de lo que se va a hablar el 24 el 25 el día que vayan a ir no cosa de que él también y tener esa discusión cosa de que también sienta esa participación y ya vaya preparado sobre lo que se va a dialogar también se puede crear visuales con un itinerario de la ceremonia o actividad hay muchas veces que durante las actividades la ceremonia o el culto debido a que es una celebración especial tiene diferentes como diría a rutinas o celebraciones o actividades que son diferentes a la a las actividades que se hacen regularmente durante el año no entonces crear un cierto tipo de itinerario visual de que mira mejor primero van a hacer esto es si por ejemplo apagan las luces no te asustes es que esto es lo que van a hacer cosas de que el niño o su ser querido con autismo esté preparado acuérdense que mientras más preparado su ser querido con autismo se encuentre y mientras más él o ella sepa de lo que va a pasar con anticipación esto lo tengo que hacer con anticipación más baja va a ser el nivel de ansiedad porque sabe o ella sabe qué es lo que va a pasar qué es lo que va a esperar no que y no solamente eso sino qué se espera de él o de ella durante ese momento hablar también sobre la ropa que se va a llevar lo que se va a poner usualmente pues durante las actividades religiosas pues uno se viste un poquito más elegante no era con grabación se viste un poquito más elegante pues entonces cuál va a ser la vestimenta que él va a utilizar de pronto no es la vestimenta que siempre se utiliza durante la celebración religiosa semanal sino que se va a hacer un poquito más este elegante y tomar en consideración su aspecto sensorial y también hay veces que algunas denominaciones religiosas publican folletos que tienen tirillas cómicas para niños que cuentan la historia de figuras averigüe si eso es algo que está disponible y asista a la persona para las transiciones utilizando un lenguaje concreto una cuenta regresiva imágenes símbolos los visuales y el itinerario y también puede comunicarse con nosotros para obtener recursos acerca de cómo se puede hacer esta transición y también para obtener sugerencias no si tiene un caso específico se comunica con nosotros y nosotros le podemos dar la sugerencia de cómo poder hacer estas transiciones o adaptarse a visitar una comunidad de fe que va a ser nueva o no es la comunidad de efecto regular que ustedes visitan me encanta todo eso que dijiste porque quiero que quiero aclarar que muchas veces los padres con familiares que tienen algún tipo de discapacidad en este caso estamos hablando del autismo porque nuestra área de especialización pero también otras de este otro grupo muchas veces dejan de ir a los eventos dejan de participar en por ejemplo en este caso en su en su mesa o en su congregación religiosa oculto en todas esas actividades porque tienen miedo de que su familiar con autismo actúe de cierta manera que va a llamar la atención ellos van a pasar pena o a lo mejor los demás personas que se molesten porque están allí pues varias cosas que dijiste número uno la preparación porque venimos desde cuando la importancia de la preparación y de hacer esas historias sociales de enseñarle el vídeo o antes de ir y todo eso ahora mismo estamos en desde la casa aprendiendo remotamente y haciendo lo que son nuestras nuestras ceremonias de este a través del 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 internet precisamente porque no podemos estar en congregación o con nos recomienda que estemos en congregación entonces es una maravillosa manera de empezar a practicar esto para el futuro para irlo preparando para este sobre todo las rutinas lo que hacemos en rutina es lo que se va a convertir parte de la rutina del familiar con autismo así que todos los domingos o todos los mientos en el día que sea que celebran estas actividades y lo practica esto se va convirtiendo en una en una rutina luego utilizando las historias sociales recordemos que hicimos un capítulo de historias sociales por este refiéranse a ese episodio en nuestra lista de youtube y en el website de nosotros y busquen ese ese episodio como crear las historias de sociales y una de las cosas que me viene a la mente cuando dijiste lo de buscar las fotos en él en el internet recordemos que en el episodio sobre cómo crear las historias sociales hablamos de la necesidad de que si usted tiene un varón busque fotos de un varón no busque fotos de una mujer esté pensando que se va a generalizar tenemos que ser bien específicos en este busque fotos del mismo centro donde usted va a ir si es posible para esa historia si como dijiste estudias me que les permiten ir primeramente a visitar mientras estén allí tómenle foto a todos a las personas que van a recibirlos tómenle foto a lo mejor usted tenga que ir un día que no está con su hijo o con su hija y usted tome esa foto prepárense cuando haga esa historia la hace bien bien específica al centro donde van a ir en todo caso en el peor de los casos recuerden que en estos centros de de fe siempre tienen un cuartito como más para las personas que quieren bebés esas cosas donde pueden ir a entrar si tienen ese miedo de que no quieren estar en el medio de la ceremonia y a lo mejor algo sucede pida estar en un lugar más privado donde su ser querido se puede ir practicando e ir acomodando tiene una persona que se mueve mucho pues mira que se mueva que es permitible que haga todo lo que tiene que hacer para regular sus sentidos pero en un lugar que distraiga menos a la comunidad de este cierto en el que se me olvidó que mencionaste que podemos acomodarnos en un cuarto más atrás a donde se puedan mover y que no dijiste que tenemos que obligarlo de que estén allí calladitos y incómodos en el medio de eso eso hace conecta un una una emoción negativa con el centro debe desde un una experiencia positiva donde pueden aprender tenemos que nosotros como los adultos y queridos de nuestra persona que tiene autismo a enseñarle cómo desarrollar esas destrezas para estar ahí y están cómodos y que muchas veces ellos necesitan moverse necesita porque eso es para regular su sistema sensorial así que no se lo podemos estar quitando entonces hay opciones cierto y eso es lo que queremos dejarles saber a la gente que no se tiene que retirar solamente tomen medidas háganlo bien quién sabe si un día en su familiar con autismo diga estoy preparado para estar en el centro y si no está preparado está bien lo podemos hacer desde afuera ok perfecto me encanta y es importante pienso por nuestra nuestras familias que si es si es si está un nuevo con creación con creación que hay muchas personas que conocen o que tienen familiares con autismo no no está sola muy buen punto muy buen punto que hoy en día muchas muchas personas o conocen o conocen o tienen a alguien algún familiar ellos mismos que tienen autismo así que van a tener un poco más de empatía y comprensión así que no se queden en la casa simplemente porque tienen pena o tienen miedo simplemente hay que prepararnos me encanta y ya es bien que otras considerar a consideraciones deben los padres o familiares orientar a la comunidad comunidad de fe pues mira olivia antes de contestar tu pregunta quiero darle las gracias a bilingual behavior analysis por el darnos las gracias a nosotros por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy y compartir con nosotros esta información me encanta buenos días de bilingüe behavior analysis quien sabe a lo mejor nos podemos traer información sobre ese grupito en el futuro invitarlos a que nos den información sobre sus servicios y sobre la terapia de conducta de bien estamos haciendo el calendario para el próximo año así que este es el momento así que bienvenida continuemos pues mira este olivia por ejemplo otras consideraciones que los padres o los familiares pueden hacer para orientar a las comunidades de fe pues por ejemplo explorar explorar con la comunidad de fe opciones para adaptar el entorno físico a lo mejor pueden este preguntar si es posible utilizar algún tipo de iluminación natural o atenuar un poquito las luces de florescentes eso sí su ser querido con autismo es sensible a la luz tener en cuenta que a lo mejor la persona con autismo puede responder en forma de pelea o huida ante situaciones nuevas o desconocidas a lo mejor puede ser que se pueden arreglar los asientos para motivar a la persona con autismo a mantenerse sentadito sentadita o sea que alternativas podemos que acomodaciones físicas podemos tener también tratar de modelar una actitud solidaria utilizar un lenguaje de acuerdo al nivel de comunicación de la persona con autismo y vuelvo les digo esto es algo que nosotros como padres deberíamos que usted sugiere que hagamos y orientemos a la comunidad de fe a los líderes de esa comunidad de fe cuál es la comunicación el nivel de comunicación de mí de mi ser querido con autismo él responde mucho mejor cuando se utiliza un tono de voz calmado cuando no se utilizan muchas palabras no no lo toques y eso es algo que su ser querido continuo es sensible también educarlos a que utilicen frases simples cortas que haga que se haga una pausa entre cada petición o instrucción que se esté bien se esté proveyendo y que esperen mínimo contacto visual si ese es el caso no todas las personas con autismo este tienen poco contacto visual ok la mayoría pero no todos a centrarse en comportamiento cooperativo y tratar de explicarles a los líderes de la comunidad de fe de que mire vamos a elogiar el comportamiento cooperativo comportamiento esperado y recordarle que la conducta es una forma de comunicación y la importancia de que se explique a sus al ser querido con autismo las expectativas y reforzar todo comportamiento que es positivo y tratar de ignorar aquellas conductas que parezcan diferentes por ejemplo movimientos de cuerpos inusuales vocalizaciones inesperadas palabras o comentarios inapropiados por ejemplo si su si su niño su ser querido este le gusta mecerse no porque eso le brinda cierto tipo de para calmarse no o para mantenerse centrado en lo que está pasando en su entorno pues mire vamos a ignorar los señores no está haciendo nada no está haciendo nada nadie nadie y al final como nosotros como adultos tenemos la capacidad de ignorar y podernos concentrar en una es una decisión que nosotros tenemos o me concentro en que el nene se está meciendo o me concentro en lo que está pasando en la ceremonia como tal este o sea o si utiliza sus manitos o a veces empiezan a dar vueltas no yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi comunidad de fe o me iba a nosotros le llamamos al cuartito de los angelitos o me iba allá al cuartito cuando estaba ella un poquito muy este a llorando muy haciendo mucha mucha mucho ruido mucha bulla o mucha la mayoría de las veces me iba completamente a la parte de atrás al final al final de la de la iglesia y con el cochecito ahí la mantenía y todos mis servicios mi misa era yo caminando para arriba y para abajo para arriba y para abajo con ella en el cochecito porque eso le ayudaba a ella a calmarse le ponía su blanque por encima cosa de que no hubiera ningún tipo de estimulación que las luces ni nada sino que ya estuviera en su propio como en su propia bolsita ahí adentro en su en su carrito en su cochecito y yo para arriba y para abajo todas y participaba en todo el servicio me entiendes y ahí había ocasiones en que no había mucha gente como me conocían y conocían a la conocían por más de 10 años y y todo el mundo quería y esa era la bebé de la de la congregación y de la iglesia pues a veces me dejaban y la dejaban suelta y entonces ella se arrastraba pues ya no veteaba se arrastraba por todo el piso para ella entonces yo la dejaba no cosa de que ella se familiarizara también con con la con con la iglesia y todo eso sea que más o menos para que ellos se vayan familiarizando y estar preparados y ser proactivos nosotros conocemos a nuestros hijos nosotros conocemos más o menos este hay veces que ellos pueden ir de 0 a 10 en un segundo pero también hay veces que nosotros vemos como que ya se está escalando la situación y que podemos hacer que intervenciones podemos hacer con ella yo veía que se estaba poniendo un poquito incómoda pues ya yo ya yo antes de que de que se pusieran 10 o ya me salía afuera porque a veces me tenía que salir afuera y allá bueno pues a veces tienen bocinas afuera y tú puedes escuchar y así entonces este la iba la iba calmando a trate de animar y asistir a los padres a redirigir y reinforzar y establecer la calma durante una situación de estrés y notifique la lujer para que esté preparado hay mujeres muchas veces las congregaciones de fe tienen mujeres en diferentes partes de la de la iglesia o del centro de religioso entonces sí en el área que la elugia que le toque a su área déjale saber mira este esto lo que está pasando blablabla cualquier cosita pues si me ve que estoy saliendo si me ve que estoy caminando de un lado para otro dejarles saber este de antemano y a ver cómo él también le puede ir asistiendo a darle tiempo espacio a su ser querido con autismo y a utilizar nosotros tenemos un folleto informativo que también se puede lo puede bajar por internet está en nuestra página de internet en car usf que le puede se lo puede hacer llegar a la comunidad de fe me encanta todo lo que dijiste y sobre todo mira es el no desistir fíjate que tú ibas a la iglesia la gente se fue acostumbrando la gente se fue conociendo y aceptando a la niña por lo que era y que es la repetición la repetición eso se va convirtiendo en rutina el familiar con autismo se empieza a acostumbrar hacia los olores a los sonidos si tiene tenemos que recordar que muchas de estas cosas son sensoriales si usted conoce a su hijo a su hija y sabe que tiene sensibilidades de audición asegúrese de llevarle todo el equipo que le va a ayudar lo que son los audífonos que cantan sonidos porque si no le gusta cuando están cantando los instrumentos muchas veces recuerden que lo que no es que no le vaya a gustar es que a lo mejor ellos todavía no lo reconocen o es muy fuerte en sus oídos pero le va a gustar en un nivel más bajito o les va a gustar cuando lo empiezan y lo comienzan ellos entonces se van acostumbrando llévele lo que sea para calmarlo sensorialmente lo del movimiento es una manera de vestibularmente calmarse así que permítale como dijo jasmine o el mover hacia arriba hacia abajo va calmando o sea todas esas estrategias que usted puede utilizar porque como dice jasmine usted es el que conoce a su familiar querido y este dejándoles saber a toda la congregación empezando por lo que ayudan los gobieres o los anfitriones qué es lo que va a pasar como dijo jasmine todo eso va controlando la ansiedad propia la suya que va a sentirse hay dos minutos no me va a mirar hay nadie me va a aceptar no 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 la información es lo que le a dar la información que es lo que tuviera jasmine en este momento a lo que es la congregación es lo que le va a ayudar a usted a calmar su nivel de estrés y a formar esas relaciones y esas rutinas que le van a ayudar a usted y a sus familiares a disfrutar de lo que es la fe su práctica espiritual ok así que me encantan todas estas sugerencias me encanta el programa de hoy y jasmine algo también que quería mencionar es que a veces cuando comenzamos a empezamos a buscar y hacer preguntas en la iglesia o el centro de religioso de nosotros nos sorprenden eso me pasó a mí porque me dijeron mira aquí hay clases que hay un una una aula de clases para específicamente para los niños con autismo y entonces tenían un grupo y maestros y familias que estaban dedicado a y ya sabían cómo cómo lidiar con los niños y eso me sorprendió a mí como una mamá que estoy diciendo ay a lo mejor no puedo a lo mejor tengo que hacerlo en la casa y me dijeron o no tenemos un grupo entero de niños de autismo y eso y yo no sabía y yo siempre estaba yendo a esa a la iglesia pero no fue hasta que cuando empecé a preguntar y que sí a lo mejor no me dijeron que ya tenían algo establecido es sólo para darle ánimo a las familias que comiencen a hablar y preguntar y si no lo tienen a lo mejor lo pueden formar si hay suficiente familia que necesitan a ese servicio también y que existen sí existen quiero aclarar que sí es verdad que sí existe y que no es tan sólo una guardería no crean que es una guardería les dan sus clases de fe en eso como se lo dan a los demás niños en lo que se llama el Sunday School en las iglesias o los centros les dan en una manera diferente pero les dan su su catecismo pues su clase y pero voluntaria en el de mi iglesia y la manera en que le presentaban en mi iglesia lo que era el mensaje de la semana a través de muñequitos hacían manualidades así es como ir a un salón de clase así que muy chévere muy bonito y le permite a usted si prefiere ir a disfrutar de sus ceremonias sin tener que estar con atendiendo a sus familiares una es una manera que puede ok no tiene que dejarlo aquí no lo obligan después de llevarlo como estamos hablando para que lo lleve adentro pero si usted elige que dice mira yo necesito este tiempo para estar yo en mi experiencia espiritual para mí me centrarme cuando usted tiene una opción de llevarlos a la escuelita de el catecismo de su iglesia o centro y hazme una pregunta más tienes alguna otra recomendación para las familias pues mira magui si yo les recomiendo a las familias que fomente la fe en el hogar por ejemplo escuché música religiosa y hay una diferencia entre la música religiosa americana y la música religiosa hispana la de la de hispana pues tiende a ser un poquito más movida 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 con panderetas y entonces cosa de que su ser querido con autismo se familiarice no con con esa con la música religiosa si decide ir al a la a la celebración religiosa en español no y póngala en el carro yo eso es algo que que hacíamos y hacemos la ponía en el carro este cosa de que se vayan acostumbrando todavía lo hago y cantar con los niños cosas de que se vayan familiarizando con esas canciones y que se vaya involucrando no en esa en esa celebración como dije anteriormente estudiar las escrituras y practicar las oraciones en los ritos de algunos celebraciones religiosas que uno se tiene que parar aceptar arrodillarse no más o menos este a practicar eso también en la casa incorporar rituales de fe ofrendas meditación en el hogar ustedes como como familia pueden crear sus propios rituales de fe sus propias ofrendas meditaciones en su hogar que son propias de ustedes como familia no y observar las festividades religiosas como miembros de la familia e incluir también a su ser querido en la en sugerencias que es de ideas y sugerencias de cómo realizar algún tipo ritual de fe ofrenda en la casa y en la preparación de todos esos rituales me encanta todo esto estuvo muy muy informativo muy bueno espero que les haya gustado pero bueno que tú que nos estás viendo tienes alguna pregunta o comentario déjanos saber ahí abajo en los comentarios que nosotras trataremos de responder a tus preguntas y comentarios este y ya saben que si llegamos a utilizar sus ideas antes de d el fin del año o el año que viene para hacer un nuevo episodio les daremos a ustedes el crédito en el aire por habernos dado la idea y bueno ya sé por qué nos saludan a nuestra audiencia antes de finalización hay algún comentario o pregunta pues mira tenemos este un comentario de karen mayor king que nos dice muchas gracias por toda esta información tienen algún contacto directo para comunicarnos offline por supuesto el carente puede comunicar conmigo y lo voy a poner aquí mi número de teléfono es el 8 13 97 40 335 perfecto si bueno ya saben que también se pueden comunicar con nosotros si tienen algún otro tipo de preguntas ya sea basado en esto o de alguna necesidad que tengan sus familiares siempre nos pueden contactar para hacer todas esas preguntas ok y bueno ahora vamos a hablar este antes de que terminamos el programa sobre el tema de la semana que viene que es vamos a estar hablando sobre el autismo y las celebraciones de esta época así que ya sabemos que estamos entrando en una época de celebración que va a traer consigo algunas consideraciones como las que hablamos hoy pero específicamente para esas celebraciones que están por venir así que ya sabe que no se lo pueden perder bueno y como todos los viernes les voy a pedir un poco que entren en el link ahí abajo que vamos a dejar para que nos evalúen y nos dejen saber si ustedes encuentran valor en lo que estamos haciendo ya saben que esa es la manera en que podemos justificar el tiempo que nos toma crear estas presentaciones estos episodios y también el tiempo que pasamos en el aire así que por favor mira es rapidito en menos de un minuto nos dicen ya está ya está como estamos haciendo y así podemos continuar esta labor que hemos nos hemos cometido a cumplir que es traerles información en español a sus hogares así que pero ya saben no olviden darnos un me gusta compartir nuestra página de grupo card español con sus familiares y con todas esas personas que ustedes sepan se pueden beneficiar de este tipo de información y pero sobre todo saben que deben reservar sus calendarios todos los viernes a las 10 de la mañana para que se encuentren aquí con nosotros y bueno antes de irnos quiero dejarles saber que con café y con dulzura los problemas no son grandes trozos r salary que Dios me los bendiga nos vemos la semana que viene si Dios quiere bye bye que tengamos bye bye